La oración de la misa desde la parroquia Nuestra Señora de Luján de Ibicuil. Nos ponemos en presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Hoy jueves contemplamos los misterios de luz. En el primero, el bautismo de Jesús. Dejamos este Santo Rosario en manos de María Santísima como gran intercesora. Todas nuestras necesidades espirituales y también materiales, la vida de nuestro país y del mundo que está padeciendo esta pandemia, la salud de los enfermos y todas aquellas intenciones que están en nuestro corazón. Pedimos por intercesión de San José también su protección y para toda nuestra iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio, contemplamos la manifestación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Este tercer misterio lo dedicamos a nuestros sacerdotes, diáconos, seminaristas y fieles laicos. Tercer misterio, contemplamos el anuncio del reino de los cielos, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos la transfiguración de Jesús, ofreciendo este misterio por todos los agentes de salud, médicos, enfermeros y auxiliares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el quinto misterio de luz, contemplamos la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, como por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llega al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones y salud del Santo Padre y las necesidades de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Vamos a rezar las letanías a la Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, vaso espiritual, Ruega por nosotros, vaso digno de honor, Ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios, soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, ella señala mi destino, llegar a ti Jerusalén. Buenas noches. Comenzamos esta celebración en esta solemnidad de San José, Esposo de la Virgen, en esta nueva modalidad que tenemos de poder ponernos en comunión espiritual, a través de la celebración de la misa, a través de los medios electrónicos de Facebook y también de la radio. Así que los invitamos a todos a seguir unidos en oración, particularmente por nuestra patria, por nuestro pueblo, y poder invocar entonces la protección y la intercesión de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día de fiesta, alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. La palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Estamos unidos espiritualmente a través de los medios de comunicación, celebrando esta Eucaristía en honor a San José, que es copatrono de nuestra diócesis de Gualeguaychú, y que también es patrono de la Iglesia Universal. Hoy lo contemplamos en esta imagen, en esta advocación de San José, como el esposo de la Virgen María. Y esta advocación de San José y esta fiesta, indudablemente algunos de sus rasgos principales, nos pueden servir mucho para, sobre todo, este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de incertidumbre, este tiempo también a veces angustiante para todos nosotros. Vemos, sobre todo, el principal rasgo de San José, dice el mismo Evangelio, que era un hombre justo. El término justo, sabemos en la Biblia, no quiere decir que era una persona que hacía justicia, sino que era una persona cumplidora de la ley, una persona devota, podríamos decir que, sobre todo, era una buena persona. Y este es el rasgo principal de San José. ¿Qué? Alguien que seguía las enseñanzas de Dios, que seguía la ley, que seguía sus mandatos. ¿Qué importante es esto para nosotros en este tiempo, en que también el Señor nos llama, sobre todo, a la responsabilidad, especialmente a cuidarnos unos a otros, tal vez a estar en una situación particular, a estar en nuestras casas. Qué bueno que también se pueda decir de cada uno de los cristianos, es una persona justa, es una persona que sigue las enseñanzas y que sigue lo que le pide también el Señor para este tiempo. Lamentablemente, vemos como muchas personas han tomado este tiempo de cuarentena como si fueran unas vacaciones o como si dijeran, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Sabemos que Dios habla de muchas maneras y también habla a través de las autoridades y allí, entonces, tenemos también que estar atentos cuando de lo que se trata es de cuidarnos no solamente a nosotros mismos, sino también de cuidar a los demás. Por otro lado, vemos a San José como el hombre del silencio. De hecho, no hay una sola palabra en la Biblia de San José. Todas son acciones de San José, pero no hay palabras, como si hay palabras de María o como si hay palabras de Jesús o como si hay palabras de algunos de los santos. Tal vez este es uno de los rasgos característicos de San José, de ser un hombre de la escucha, un hombre del silencio. También en este tiempo, tal vez el Señor, sobre todo en la cuaresma, nos está llamando un poco más a poder escuchar, ¿no? A poder, tal vez, hacer un poco de silencio y no solamente del silencio de la voz, sino también del silencio de nuestro corazón. Que este tiempo nos sirva también para adentrarnos un poco más en nosotros mismos y de esta manera, entonces, poder escuchar la voz de Dios, poder escuchar qué es lo que el Señor nos está pidiendo para este tiempo particular. Pero, sobre todo, San José es el hombre de la confianza. Lo vemos a San José confiando en el Señor, más allá de que, tal vez, no logre entender cuáles son los planes del Señor, que no logre entender cuál es la voluntad de Dios. De hecho, en el pasaje del Evangelio, vemos cómo ante ese ángel que le habla en sueños, José inmediatamente se levanta y hace lo que el ángel le había indicado, lleva a María a su casa, confía precisamente en esos planes de Dios que le habrán causado también a él mucha incertidumbre en el inicio de toda esta historia. Y así lo vemos a San José siempre también confiando en Dios. Lo vemos a San José confiando en Dios cuando tiene que ir a Belén. Lo vemos a San José confiando en Dios cuando, de repente, tiene que huir a Egipto cuando vuelve a Nazaret y confiando también en Dios y en su Hijo cuando es perdido y hallado en el templo. Por eso que también nosotros, entonces, particularmente en este tiempo de incertidumbre, como decíamos, ante la pandemia, podamos, sobre todo, renovar nuestra confianza en Dios y que sea un tiempo para eso, para renovar nuestra confianza en Dios, para no dejarnos ganar por el temor, por el miedo, por lo que va a pasar, sino para ser responsables cada uno de nosotros en lo que tenemos que hacer, sabiendo que Dios es capaz de sacar también de las cosas malas, cosas buenas, y que si confiamos en Dios, entonces nada tenemos que temer. Se lo pedimos a él, entonces, que es el patrono de nuestra diócesis, el copatrono de nuestra diócesis, para que nos proteja y nos cuide, como iglesia diosesana, para que nos cuide también como iglesia y como comunidad y como pueblo de Ibicui, y que también cuide a toda nuestra patria. Y en respuesta a la palabra de Dios, profecemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones comunitarias. A cada intención pedimos, ayúdanos Señor a confiar en ti. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, oremos, ayúdanos Señor a confiar en ti. Por los organismos nacionales e internacionales, que son responsables de la institución familiar, oremos, ayúdanos Señor a confiar en ti. Por los padres de familia, y por todas las personas a quienes se le ha dado autoridad, oremos, ayúdanos Señor a confiar en ti. Por los que tienen dudas de fe, y carecen de esperanza, en el diario peregrinar hacia el Padre. Oremos. Ayúdanos Señor a confiar en ti. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te presentamos, y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas por siempre, Señor. Señor, bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen, y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Héctor, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo. 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, protege siempre a tu familia que has alimentado con el sacramento del altar en la gozosa celebración de San José y custodia en tus fieles los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Algunos avisos. Terminada la Eucaristía, la celebración de la misa, vamos a quedarnos en adoración hasta las 21. Así que pueden seguir conectados quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales para seguir uniéndonos en la oración, pidiendo precisamente por el bienestar de todos nosotros, también por aquellos que cuidan de los enfermos, por aquellos que están en actividad. Y lo vamos a hacer, por supuesto, por intercesión de San José. Mañana viernes vamos a rezar el Viacrucis aquí en el Templo Parroquial, sin asistencia de fieles, como en todas las celebraciones, solamente a través de la transmisión online a las 19 horas. La celebración del Viacrucis, la misa y un momento también de adoración eucarística. Así que los invitamos todos a sumarse a través de la radio 105.9 y a través de la transmisión online en el Facebook y en las redes sociales. Vamos a rezar una oración a San José, pidiendo precisamente su intercesión. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección estas situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bienamado Padre, toda mi confianza está puesta en vos. Que no se diga que te invoqué en vano, y puesto que vos podés todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Rezamos también un Ave María la Virgen, pidiéndole su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hemos celebrado la misa, pueden ir en paz. Gracias. 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 Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús. 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 Gracias. 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 El Evangelio de Juan. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. José nos enseña, Señor, a no inquietarnos. Frente a la propuesta que recibe del Padre, no se inquieta, cree en Dios y cree en ti. En esta noche queremos pedirte, Señor, ser como José. Tú conoces mi historia, sabes mis tiempos, ves lo más profundo de mi ser. Quisiera hoy, en esta cuaresma, presentarte, Señor, aquellas durezas que deseo purificar y limar contigo. Ayúdame a que también podamos, entonces, traer ante ti todo esto. Gracias. 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 Amén. 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 Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, Cómo se colabora sin imponerse Cómo se ama sin reclamar Cómo se obedece sin rechistar Cómo ser eslabón entre el presente y el futuro Cómo luchar frente a tanta desesperanza Cómo sentirse eternamente joven Dinos, José, cómo se vive siendo número dos Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto Cómo se sirve sin mirar a quién Cómo se sueña sin más tarde dudar Cómo morir a nosotros mismos Cómo cerrar los ojos, al igual que tú En los brazos de la buena madre Explícanos cómo se es grande sin exhibirse Cómo se lucha sin aplauso Cómo se avanza sin publicidad Cómo se persevera y se muere uno Sin esperanza de un póstumo homenaje Cómo se alcanza la gloria desde el silencio Cómo se es fiel sin enfadarse con el cielo Dínoslo en este día, buen Padre José 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 Amén. Amén. Te bendecimos y te alabamos, Señor Dios nuestro, Jesús que estás presente aquí en el altar. Te damos gracias por la oportunidad de estar frente a ti, también desde nuestra casa, pudiendo contemplarte, pudiendo saber que no hay ninguna distancia entre tú y yo. Que tu poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros para protegernos, para ayudarnos, para animarnos. Te pedimos, Señor, que no nos deje ganar el desaliento, que no nos gane la incertidumbre ni el temor, sino que podamos confiar en tu infinita misericordia, sabiendo que tú extenderás tu mano para que cada uno de nosotros esté protegido. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra familia, nuestros amigos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra comunidad, nuestro pueblo de Ibicui. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra patria en estas horas difíciles y a todo el mundo. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están padeciendo esta situación, consuélalos y fortalécelos, Señor. Sánalos, Señor, con tu poder. Te pedimos también por todos aquellos que cuidan de la salud de todos nosotros. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, los enfermeros. Asístelo, Señor, para que no tengan temor y puedan brindar no solamente su asistencia médica, sino también el consuelo y el cariño que necesitan los enfermos. Te pedimos, Señor, que tu corazón nos dé un corazón grande a cada uno de nosotros para poder amar en este tiempo a cada uno de los hermanos, para no excluir a nadie y renovar nuestra confianza en ti. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, porque estás presente en medio nuestro, porque tu amor se derrama en nuestros corazones. Amén. Bendito y alabado sea, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Oremos. Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para celebrar, para recibir la bendición con el santísimo sacramento. Gracias. 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 Gracias.